20 por cada chupa y 50 por estos dos pares de botas. ¿Lo del cartel va en serio? Necesito que te quedes con tu nieto, he conseguido el trabajo. ¿Tú trabajaste alguna vez en algo de esto? No, pero soy muy apañada. Te doy 15 días de prueba. Pásate por aquí el próximo lunes. ¿Y en qué trabajas? ¿Y se puede saber? Trabajo de peón de obra. Ale. Ave María, purísima hija, pero ese es un trabajo de brutos. El casco siempre puesto, ¿entendido? Sí. No nos pagan por construir bien, sino que construir rápido. Aquí no te agarra, señorita. La primera cagada te va a dar la puta caña. Pero está una muller, hostia. Esto es como en el instituto. Tienes que hacerte respetar para que no se te suban a la chupa. Ale. Desde el primer gallego que veo que mandan a menear el maíz. Es que estoy a prueba 15 días. Seiscientos en A y trescientos en B. No, que te que nunca comes carne. No, sin vegetariana. No sé si sería capaz de vivir comiendo solo lechujas. No, que me hagas. Limpi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.